El padre de Abram, no sabiendo qué hacer con su hijo, lo llevó ante la presencia de Nimrod. Cuando Nimrod vio ante sí al padre y al hijo, pensó para sus adentros. Puede ser que haya llegado el momento oportuno, y acogió a su general con afabilidad, dispuesto a escucharle. Terak se postró ante el rey y esperó su gesto para alzarse y poder hablar. —¡Majestad, este es mi hijo! —¡Le conozco, le conozco! —interrumpió Nimrod con un tono conciliante. —He oído tantas cosas que se cuentan de él y que me dejan un tanto perplejo. —Es posible que se quiera destruir el temor sagrado que la gente me tiene, como Dios que cuida de toda la nación. —Me cuesta trabajo creerlo, y aún me resulta más difícil de comprender que lo pretenda tu hijo, mi estimado Terak, que me has sido siempre tan fiel. Pero espero que esta sea la ocasión propicia para aclarar las cosas y que todo se resuelva sin ningún problema para tu hijo, y mucho menos para ti, mi fiel servidor. —Y volviéndose de improviso a Abraham, Nimrod le dijo, —¿Sabes quién soy? —¡Claro, tú eres el rey! —¿Sólo eso? ¿No sabes aún que soy Dios? —¿Que todo cuanto existe es obra mía? —El rey mientras hablaba, sonreía a Abraham, a quien consideraba un simple muchacho, a quien se podía educar con unos halagos y unas amenazas bien dosificadas. Abraham siguiendo el juego del rey, le contestó en el mismo tono complaciente entre sonrisas. —Puedo creerte, ¿por qué no? Pero si es así como dices, tú sabes muy bien que desde que el mundo existe, el sol sale por el oriente y se pone por occidente. Pues bien, si tú eres Dios, ¿por qué no haces que una vez, solo por una vez, el sol salga por occidente y se ponga por oriente? Para ti como Dios, eso no es nada. Y una cosa más, una pequeñísima cosa, si eres Dios, ciertamente no se te oculta nada de cuanto existe. Y entonces, ¿sabrías decir lo que estoy pensando en este momento y lo que haré en el futuro? El rey se quedó pensativo, mirando las nubes, sin atreverse a mirar a Abraham que siguió hablando, sin esperar ninguna respuesta. Si como afirmas eres Dios, Señor de todo, ¿cómo es que no has salvado a tu padre de la muerte? ¿Cómo tampoco lograrás salvarte a ti mismo? El rey comenzaba a sentirse incómodo y agitarse en el trono. Con un esfuerzo sonrió a Terak, y dirigiéndose a Abraham le respondió, ¿Cuánto has dicho sería suficiente para mandarte a la hoguera? Pero eres aún muy joven y no quiero hacerte daño, sobre todo porque estimo a tu padre, mi fiel servidor. Pero, y ahora el rey cambió de voz, no tengo ganas de perder más tiempo contigo, ya basta, hagamos así, inclínate en adoración ante el fuego, a quien también yo venero y quedarás a salvo. Abraham respondió, si el rey me lo ordena, obedeceré, pero con respeto te suplico, ¿por qué no inclinarme ante el agua que apaga el fuego? Está bien, ante el agua. ¿Y por qué no ante las nubes que llevan el agua? Inclínate ante las nubes y terminemos de una vez, exclamó irritado Ninrod. ¿Y por qué? siguió tranquilo Abraham. ¿Por qué ante las nubes, cuando basta un soplo de viento para disiparlas? Pues ante el viento, basta. No, mi rey, yo solo me inclino ante aquel que domina el fuego, el agua, las nubes y el viento, y todo cuanto existe. Basta ya, has colmado la medida de mi paciencia, te arrojaré al horno ardiente, y veremos si tu Dios puede salvarte. Abraham aún le gritó, el Señor ve y juzga a los malvados. Ninrod, llamando a sus guardias, ordenó que encerraran a Abraham en la más profunda mazmorra, y que le dejaran allí sin agua ni comida. Abraham, desde lo hondo de la prisión, invocó al Señor, que le mandó al ángel Gabriel, para que le acompañara y le proveyera de agua y alimentos. Pasado un año, Ninrod se acordó de Abraham, a quien tenía encerrado en lo más profundo de la prisión. Convocó a su corte, para decidir la suerte de Abraham, a quien no había querido ejecutar en consideración a los servicios de su padre, el fiel servidor Terak. Los consejeros, por adulación del rey, y por envidia de Terak, sentenciaron por unanimidad, quien ha ofendido al rey debe morir, y como ha ultrajado también al fuego nuestro gran Dios, Abraham debe ser quemado vivo. Si el rey está de acuerdo con nuestra sentencia, que durante tres días se encienda el horno mayor de Caldea, y que sea arrojado a él, así dejará causar molestias a nuestro rey Dios. El rey se alegró al comprobar que sus consejeros seguían siéndole fieles y dictaban la sentencia que él deseaba oír. Dio órdenes para que se encendiera inmediatamente el horno. Mientras tanto, Nimrod mandó a llamar al jefe de su guardia, a quien ordenó que condujera ante sí a Abraham. El comandante de la guardia se postró ante el rey, y sin que apenas se oyera su voz, dijo, ¡Mi amado y respetado rey! ¿Cómo puedes ordenarme una cosa semejante? Ya ha pasado un año desde que ese hombre está en la prisión, y no se le ha dado ni una gota de agua, ni un trozo de pan. Nimrod le replicó, ¡Ve a ver! Tratándose de Abraham, ¡Jamás se puede uno fiar! Tú ve, llámalo, y si responde, me lo traes aquí, y lo arrojaremos al fuego, y si está muerto, le enterraremos, y así su nombre será olvidado para siempre. El jefe de la guardia se dirigió a la prisión, abrió las puertas de la mazmorra, y gritó, ¡Abram! ¡Abram! ¿Estás vivo? ¿O estás muerto? ¡Estoy vivo! Respondió Abraham. ¿Y quién te ha dado agua para beber, y pan para comer? Todo me lo ha dado aquel, que todo lo puede, el Señor de señores, y Dios único de cielos y tierra. Sólo Él hace cosas maravillosas. Él es el Dios de Nimrod, el Dios de mi padre Terax, y de todos los seres del mundo. Él sustenta a todas sus criaturas, y no deja morir de hambre, a quien confía en Él, más por lo que veía, que por lo que oía. El comandante creyó a Abraham y dijo, ¡Tu Dios, Abraham, es el Dios verdadero! Testimonearé tu favor ante Nimrod, el gran mentiroso, pues tú eres el verdadero profeta del único Dios. Como todo esto lo estaba gritando para que le oyera a Abraham desde el fondo de la mazmorra, los guardias pudieron oírlo todo, y corrieron a referírselo al rey. El rey mandó que se presentase al instante ante él. Es que has perdido la razón. ¿Qué es lo que andas diciendo? Muy sencillo. Lo que he dicho, y ahora repito ante ti, es que no volveré a servir a ningún Dios falso y engañador como tú. Nimrod montó en cólera, ordenando que le torturasen y le decapitasen inmediatamente. Pero la cosa no fue tan fácil como el rey se creía. Las espadas rebotaban y se quebraban apenas rozaban el cuello del comandante de la guardia. El terror cundió entre los servidores del rey, que alarmado por las consecuencias que podía tener el hecho, mandó que le dejaran en libertad y que huyera de su presencia. Rojo de ira, Respirando amenazas con la mente entenebrecida por la humillación, Nimrod comenzó a impartir órdenes a cual más desatinada. Hay que acabar con esta situación. Convocad a todo el pueblo ante el horno de caldea. Llevad allí a Bran y también a su hermano Arán, a su padre y a su madre con toda la familia. Es la hora de dar un escarmiento ante todo el reino. Las llamas del fuego subían por encima de los techos de las casas más altas. La gente, con miedo o con regocijo, acudió desde todas las partes. Allí estaban el rey, los ministros, jueces, magos, siervos, soldados y el pueblo entero. Nimrod gritó, ¡Arrojar a Bran al fuego y que venga su dios y le salve! Pero apenas uno de los guardias intentó cumplir la orden del rey, la llama del horno se inclinó hacia él envolviéndolo y abrazándolo al instante. Así ocurrió con el segundo, el tercero. Bastaba que uno extendiera el brazo para agarrar a Abraham y una lengua de fuego salía del horno y lo consumía. El pánico comenzaba a cundir entre todos. Cuando apareció Satán bajo el semblante humano y propuso a Nimrod que se hiciera una catapulta y se arrojara a Abraham al fuego desde una gran distancia donde no pudieran alcanzar las llamas. El ángel Gabriel que reconoció a Satán bajo las apariencias de un consejero voló ante el Señor del cielo y le dijo, ¡Señor del mundo, tu gloria llena la tierra! ¿Y vas a permitir que ese malvado de Nimrod mate a Abraham, tu siervo y profeta? Déjame bajar a apagar el fuego para salvarlo. Pero el Señor no se lo consintió. Haré que un día salves del fuego a otros tres justos, pero a Abraham, mi amigo, lo salvaré yo mismo. Satán, que no estaba muy seguro de su estratagema y que tampoco quería perder su batalla contra Abraham, estaba ya convenciendo a la madre de Abraham para que le diera una mano. Esta se acercó a su hijo para abrazarlo antes de ser arrojado al fuego y le dijo al oído, Hijo mío, póstrate por una vez ante Nimrod y salva tu vida y la de tu madre. Apártate de mi madre. Las aguas apagan el fuego de Nimrod, pero el fuego del Señor, mi Dios, no lo apagarán nunca ni las aguas ni otra criatura alguna. Hijo mío, que el Señor tu Dios te proteja y te salve del fuego de Nimrod. El Señor escuchó la súplica de la madre y no aguardó más. El Señor mandó su palabra y el fuego se apagó. Los ángeles bajaron y se juntaron a Abraham paseándose con él en medio del horno y cantando himnos de alabanza al Señor que manda su palabra y corre veloz. Harán, el hermano de Abraham, estaba allí dudando. Abraham, se decía en su interior, Si Abraham se salva esta vez, me declararé a favor suyo y si vence Nimrod, me pondré de su lado. Cuando vio que ninguno era capaz de arrojar a Abraham al fuego, gritó entusiasta, El Dios de mi hermano Abraham es el único Dios verdadero. Lo apresaron y lo echaron al horno. Sus entrañas se quemaron, pues en su interior dudaba del Señor. Salió vivo, pero a los pocos días murió en presencia de su padre, como está escrito, y Adán murió en presencia de su padre Terac. Su corazón no era fiel al Señor, que no mira las apariencias, sino que escruta el corazón y los riñones. Nimrod estaba perplejo ante lo que contemplaban sus ojos. No comprendía cómo el fuego quemaba a un hermano y no al otro. Pero viendo cómo eran abrazados sus siervos, sintió miedo y ordenó que sacaran a Abraham del horno, cosa que hizo Abraham por sí mismo. Cuando el rey no tuvo ante sí, viéndolo sin la mínima quemadura, le preguntó, ¿Habrán siervo del Señor del cielo? Explícame, ¿Cómo es que no se te ha quemado ni un cabello? ¿El Señor en quien confío me ha salvado de las llamas a las que tú me arrojaste? El Señor todo lo puede y no permite que perezca ninguno de los que confían en Él. El rey y con él todo el pueblo se postraron ante Abraham para venerarle. Pero él no se los permitió gritando, No a mí que soy un hombre como vosotros, sino al Señor que os ha creado. A él debéis venerar. Sólo a él es debido al culto y la adoración siguiendo sus caminos. Él es quien me ha salvado del fuego. Él es el que ha formado a todo hombre en el seno de la madre y a todos nosotros nos ha hecho nacer. Él, como me ha salvado a mí, salvará a todo aquel que crea en él y marche por sus sendas. El rey, impresionado por todo lo ocurrido, quiso congraciarse con Abraham y le colmó de dones. Le dio siervos y ganados. También algunos ministros se le ofrecieron como sus siervos, entre ellos Eliezer, que siguió fielmente a Abraham por todos los caminos por donde el Señor le llevó. Abraham se mostró realmente superior, no sólo a Nimrod, sino también a Noé, que aparte el hecho de haber plantado una viña y haberse emborrachado, no supo difundir la fe en Dios y así no pudo librar a los hombres del diluvio. Con Abraham comenzó el Señor la historia de salvación para toda la humanidad. ¡Gracias!